¿Qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que afecta una de las estructuras del aparato reproductor femenino, específicamente el cervix. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Estos son sangrado vaginal, anormal al ciclo menstrual y dolor pélvico. ¿Cómo prevenimos el cáncer de cuello uterino? Realizándonos la citología. Si tienes una edad entre los 25 a los 30 años, te debes realizar la citología cada 3 años. Y si tienes una edad entre los 30 a los 65 años, te debes realizar la citología cada 5 años. Por eso, juntos nos cuidamos más.